Me llamo Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas y os presento otro hotel accesible para disfrutar de los lugares más hermosos y accesibles de Aranjuez. Estamos a unos 5 minutos en coche del centro histórico de Aranjuez. Estamos en el Hotel Occidental de Aranjuez. Es otra opción de alojamiento pero además vamos a comer aquí y vamos a disfrutar de un tratamiento en el spa. ¡Una maravilla en Aranjuez! Las instalaciones son amplias y cómodas y cuentan con baños adaptados. Podemos comer en el interior o si el tiempo está bueno, en la terraza con vistas espectaculares. ¡Huele y alimenta! Ensaladita de codorniz. ¡Templadita! Unas ñiguitas del pastor. ¡Cómo buenas! ¡Qué maravilla! Y esto es un capricho de dioses. ¡Cómo las hace mi padre! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El browning de chocolate. Madre mía, con una bolita. Con una bolita de vainilla y una compota casera de naranja. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! A ver, cómo se nota que es casero. Tras el suculento almuerzo y acompañados por la directora del hotel, nos vamos a disfrutar del spa. El spa no está adaptado, así que dependiendo de nuestros niveles de movilidad y contando con la ayuda del personal, podremos disfrutar de todas las actividades o de alguna de ellas. Yo he optado por un masajito relajante. ¡Qué relax! ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Es increíble! Un poco más y salgo corriendo. ¡Ven milagro! Bueno, un poquito de té. Tras el relax en el spa y de nuevo acompañados por la directora del hotel, visitamos la habitación adaptada en la que todo se encuentra en su sitio y bien. Amplia, cómoda, cómoda, moderna, confortable, espaciosa y con acceso a la terraza con unas vistas espectaculares. Espero que el hotel Occidental Aranjuez os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¿Cómo no va a salir la gente con lo feliz que quiere y no te va a decir un te quiero? Un te quiero. ¿Cómo dices que vas a volver? Corriendo.